Dani, está en línea, podés saludarlo a Patricio Colombo. Hola Patricio, el placer de saludarte, estamos hablando con Patricio Colombo, que tuvo una participación muy pero muy importante en el acto eleccionario del domingo pasado, un hombre que además de la camada cuando yo hacía vestuarios en Boca, estaba y comandaba en el departamento de prensa de Boca. Hola Patricio, Daniel Moyo con todo el... Hola, ¿cómo estás Daniel? Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia y a tus colaboradores. Muy bien, muy bien. Resfriado, quedé muy resfriado del domingo, pero muy bien. Porque la elección tan larga, los votos era más fácil emitirlos que si demoramos dos horas y media, más de uno, pero en contarlos demoraron un poco más todavía que eso. Sabemos que eso es una escucha permanente de Boca de Selección por los mensajes que... Ni más ni menos que así. Más de una vez habrá recibido algún dato o algo corrigiendo o ayudando a... No, no, por eso te digo, y por eso te pongo al aire, porque además digo, queremos ir hablando para que nos vayas aportando y diciendo, veíamos que tu hijo estaba en la presentación el viernes de cuando Boca se hizo cargo. Boca ya oficialmente, esta comisión directiva, ya está oficialmente a cargo de la conducción de Boca, ¿no? Sí, sí, exactamente, sí, sí. No es mi hijo, es como si lo fuera, es mi sobrino. Mi hermano murió cuando él tenía dos años y medio, así que es igual. Lo sé, perdóname, lo sé porque además lo sé porque me lo has dicho, es tu sobrino hijo. Y sé que te hiciste... está mal, está fea la palabra cargo, pero que participaste en la educación y en el trabajo de él, así que es cierto, tu sobrino hijo. Este es un tipo espectacular, espectacular. Bien, ¿qué vamos a tener de esta comisión directiva de Boca? Es decir, ¿qué vamos a tener de esta gente? ¿Cómo se van a repartirnos roles? ¿Qué es lo que podemos ir conociendo? Vos sos un hombre muy vinculado al Cotino Siglia, que también trabajó en este acto leccionario. Contale a Alicia de Boca. Me parte, me parte lo que estaba, me estoy tratando de hacer buena audio con el teléfono, ¿qué me decías? No, digo que... contanos cómo se van las cosas que se saben, cómo se van a distribuir... No, no, eso no, eso... exactamente, no sé, creo 99 que Carlos Colombo si iba a estar en interior, porque se ha manejado siempre en interior, él arrancó cuando yo lo puse en el club con Jorge en interior y de ahí se manejó siempre, siempre con Jorge, un tipo que ha estado a la par de Jorge en todo momento desde hace por lo menos 12 años, por lo menos. Ayer me decía Pergolini que está viajando con destino a Paraguay esta semana, ¿no sabés si viaja a Riquelme? Tengo entendido que sí, tengo entendido que sí. Sí, sí, gracias. Y ya el próximo, sabemos que Jorge Amor Amel está pasando por un tema familiar delicado, decíamos la pronta recuperación de su hermano, cuando uno está peleando por la vida con este tipo de situaciones, uno siempre se pide... Sí, no, 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 te saca de eje, te saca de eje, siento que Jorge ha trabajado intensamente por los últimos 8, por los últimos 4, nadie puede decir que al día siguiente que no ganó la elección empezó a trabajar y este es el fruto de haber estado continuamente con un socio o con 100 socios o con 200. Él hablaba continuamente, continuo, continuamente. Bien, si tengo que preguntar, porque si no la gente que viene manejando en estos momentos Boca de Selección es un parlante en cada uno de los autos, el que está volviendo a su casa y el que está en la casa, además. ¿Quién va a ser el técnico de Boca? No, no, no me... Hay cosas que yo no puedo transmitir, aunque la supiera, ¿eh? Aunque la supiera con la certeza de haber visto la firma. No, no, eso no. Pero digo... Pero digo... Los nombres que suenan, digo... A ver, ¿te gusta el ruso a vos, por ejemplo? Sí, me parece muy correcto, muy, muy correcto cuando estuvo con nosotros, fue correcto. Trabaja bien. Sí, 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 pero sería más tarea de Jorge cuando lo ponga a decir que es el... Por supuesto, es el número uno y es el presidente. Igual todo el fútbol, aún hasta el fútbol femenino, me decía Presti, en la semana Fernando Presti, nuestro vestuarista permanente en la vía Boca, lo va a manejar de qué, absolutamente todo el fútbol. Yo creo que estaría perfectamente, sí, y así como se ha hablado, ¿eh? Es que lo debería manejar él. Y hay un par de excelentes exjugadores, llámese Chelo, Cassini, Bataglia, Jorge, Jorge Bermúdez. Que tú sabés que soy el padrino de casamiento de Jorge. Así que imagínate la amistad que tengo con cada uno de ellos. Es decir, ¿Bermúdez va a estar en el rol de manager, puede ser? En algún momento se había hablado eso, sí. Bien, ahí todos mis compañeros que están en los estudios centrales de la radio cooperativa tienen para hacerte pregunta. Yo además no puedo sustraerme, nos une una misma pasión. Yo, vos, un hombre vinculado al mundo de la construcción y al mundo de la ingeniería, y yo soy ingeniero civil, y la verdad que es un verdadero honor que tenés vos que el próximo martes el presidente de la República, Alberto Fernández, el doctor Alberto Fernández, concurra para apoyar la producción de nuestro país al parque industrial de Pilar, que te tiene a vos precisamente como presidente de la administración, ¿no? Claro, ahí nos vamos un poco del tema de Boca, sí, pero hace más de año y medio que estábamos trabajando en la unión de ADIBA, que es la asociación de industriales de la provincia de Buenos Aires, y de UITBA, que es Unión Industrial Provincia de Buenos Aires, que ya es un logro, eso se hizo a mediados de noviembre, se firmó conjuntamente con la Unión Industrial Argentina, la unión, y se va a trabajar en conjunto, no tenía sentido dos entidades que eran el mismo fin, industriales de la provincia de Buenos Aires, que hubiera dos. Estaban creadas con horas de diferencia, cuando te digo horas es real, eran amistades que se separaron hace 40 años, y inscribieron estas dos sociedades, y ahora hace un año y pico que estábamos, no sé si tú estuviste el año pasado en la reunión, fue en diciembre, y ahí arrancamos, y ya es un hecho, ya está totalmente firmado, y vamos a trabajar todos juntos. Entonces por eso también nos está ayudando la Unión Industrial Argentina a que esto se trabaje juntos, no hay otra forma. Para el bien de todos y para el mal de nadie. Y el martes van a tener la presencia del Presidente de la República, a las seis de la tarde. Sí, y creo que también el Gobernador, Ministro de Transporte, porque para nosotros también es muy importante, si logramos, tenemos un tren que pasa ahí el Belgrano Cargas a 300 metros, no es de los límites del parque, el parque tiene 1.024 hectáreas. Ingreso hoy por hoy, un trabajo que me hizo desde hace un año atrás, de octubre del otro año, Martín Redrado, con la Fundación Capital, y 17.000 vehículos, 7 bancos. Es impresionante, hay que visitarlo, además está un hotel, abrieron un hotel cinco estrellas ahí al lado, es impresionante. Al lado, exactamente, es pegadito, alambrado de por medio. Decirle si podés, además del apoyo y todo, yo ya se lo dije y se rió bastante cuando le mandé un mensaje de texto, pero reiteráselo vos, con todo el respeto del mundo, que Riquelme es nuestro, no de Argentinos Juniors, cuando pueda decíselo al Presidente. Ah, ¿que Riquelme es? Es nuestro, no de Argentinos Juniors. Ah, sí, sí, sí. Yo le dije, Riquelme y Maradona son nuestros, por más que esfuerzo me hagan, es lo nuestro. Patricio, ahí te quieren hacer una pregunta, seguramente Martín Belén y toda la banda, que para mí es un placer tenerte acá, y bueno, felicitarte, porque sí que trabajaste muchísimo para el acto eleccionario del domingo pasado. No, no, por eso estoy como estoy, el refrio que me agarré de ser parte del estrés, o de lo que quieras llamarlo, y íbamos segundo a segundo, y toda la semana fue que fuimos a Mercedes, que íbamos a Pilar, nos movimos por todos lados, nunca dejamos de estar presentes en todos lados. Felicitaciones y intensivos para todos los que ganaron el acto eleccionario, ahí lo tenés a Lerner con toda la banda, que van a seguir hablando de esta pasión que es Boca, y obviamente que nos estamos viendo en la semana. Te mando un abrazo enorme. Alguien, un abrazo enorme, gracias. Hola Patricio, Marcelo Lerner, te saluda, ¿cómo estás? Marcelo, ¿cómo andas querido? Bien, bien, bien. Bueno, ¿qué te llevó, Pato, a volver? Porque te alejaste un tiempito, seguramente te dedicaste mucho a cuestiones personales, uno lo sabe y escuchó de tu crecimiento profesional, pero volviste, volviste a la pasión esta que se llama Boca. Sí, una pasión, una pasión, y quería de alguna forma acompañar, bueno, sobre todo las cosas no estaba de acuerdo cómo se estaban llevando adelante las cosas en el club, porque yo entiendo que el club nace cuando cualquiera sea el club, un grupo de amigos se junta, compra un terrenito, va haciendo una pequeña sede, la va agrandando, y las cuentas sociales en definitiva pasan a ser la manutención de ese grupo de amigos que cada uno va llamando a un amigo en sí, un amigo que no siempre tiene que ser amigo en común de uno, y así se crearon los clubes, hablemos de 1900, ¿no? Claro. Era la forma de hacer algo, estaba la sociedad de socorro muy italiana o española, y lo mismo estaba, en cada pueblo había un club y esto, bueno, acá hoy esto era una sociedad anónima, y que me siento con cualquiera a que me lo discuta, entonces volvimos creo que al club, con la gente que quiere al club, que es del club, no voy a meterme, si dicen que era de un equipo o de otro, no lo sé, sí me llama la atención el número de socios, 151.000, bueno, a partir de ahí, hace poquito que está transitando, yo creo que hasta eso habría que cambiar, que los nuevos candidatos residentes mínimamente tengan que tener 15 años de antigüedad, no 5. Claro. Pato, vos, vos, y yo me acuerdo perfectamente, porque viví esa época, trabajaste mucho en la prensa de Boca, en un momento, donde a Boca los medios no lo castigaban tanto, por lo menos era un trato mucho más equitativo, más igualitario, hoy estamos transitando una época, o una etapa, donde los medios le pegan mucho a Boca, le pegan mucho a su forma de jugar, y paralelamente también, digamos, para el rival de toda la vida, siempre son elogios y comentarios desmesuradamente favorables. Nosotros creemos desde Boca de Selección que los medios partidarios, que son donde el verdadero hincha de Boca vuelca a todo su interés, a nosotros nos escuchan de una manera masiva, esto reconocido mismo por la gente de prensa de Boca, nosotros creemos que el rol de los medios partidarios tiene que ser diferente, y que los jugadores, el técnico, los dirigentes, primero tendrían que darle prioridad a esos medios. ¿Qué pensás de este tema, Patricio? Que estoy convencido que tiene que ser así, primero ellos, y después los demás que se cuelgan de nosotros, como ahora se deben estar cuelgando de arriba, ¿no? También. Perdón. Sí. Y dejar que lo sean los programas de Chimento los que hablen de la vida de cada uno de los jugadores. O sea, cada uno que cumpla su rol, cómo juega el equipo y no qué hace fuera del ámbito de la cancha. Patricio, Fernando Presti, los saludos, un gusto. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien, gracias. Bueno, me alegro. Bueno, la dirigencia que se va dijo que el club queda de X manera. ¿Ustedes qué club han encontrado? No, no, yo no estoy a cargo ni cerca de la transición. Ah, ok. No, no, no. Yo estoy para ayudar, pero no en el... En el día a día y en ver cómo va a estar la historia. Perfecto. Exactamente. Y más allá de lo que recién contó y muy bien desde que usted opinaba y coincido en grandes aspectos de que parecía ser una sociedad anónima como se manejaba Boca, ¿en qué hay que atacar directamente, que hay que mejorar o que hay que cambiar a partir de ahora en Boca que se venía manejando? Su opinión, ¿no? Yo haría las antiguas comisiones que creo que Jorge las va a volver a imponer, que estaban la de prensa, la de las zonas públicas, la de compras, la de tesorería, la de estadio. Y entonces, 15 personas que idóneas en cada uno, o sea, no cualquiera, sino que estamos otra vez en un desastre. Las que sean socios, que sean socios, ¿eh? Y que lleven adelante una tarea de ayuda para mejor... Con un gerente, ¿no? Con... Hoy por hoy había casi la misma cantidad de gerentes que socios. Entonces, con uno que... Bien capacitado y gente asociada que los acompañe. Nosotros venimos marcando, Patricio, ya hace tiempo que lamentablemente para el club, para Boca, la política se ha instalado y bastante fuerte. En cierta manera, en lo personal, y coincido con los compañeros también, es que es perjudicial para Boca. ¿Usted cree que... Totalmente. ¿Usted cree que en algún momento se va a poder despegar otra vez la política de Boca? ¿O ya está instalada y va a ser imposible que salga la política de Boca? Bueno, mira, yo tenía una... Habíamos pensado lo siguiente. Que habría que esta elección, no sé si se podrá o no, si las autoridades lo quieren así o no, que sea por tres años. ¿Por qué? Porque va a faltar un año para ver en qué estado está el gobierno. Claro. Y es una incertidumbre saber quién va a ganar. Si lo haces por cinco, va a haber otro problema. Le quedan tres años al nuevo gobierno que sea elegido de acá cuatro. Y después siempre, o sea, hay que hacerlo cada cuatro, o sea, que sea un año antes... De las elecciones nacionales. Exactamente, exactamente. Y si no esta, que sea por seis, y después que sea cada cuatro. Hay que despegarlo de la elección nacional, para un lado o para el otro. No importa quién gane. Esto no tiene que depender de la política nacional o provincial o municipal. Tiene que ser independiente. Acá, como se creó, había extranjeros, había argentinos, había judíos, cristianos, católicos, protestantes, y que no tenemos ningún problema en convivir. Pero la política crea esa misma grieta adentro y afuera. Entonces nos hacen mal, porque no tenemos por qué, sino que nosotros queremos el bien del club. ¿Cuánto es lo que tenemos que discutir? Era lo mismo que Terciente hacía referencia con respecto a las uniones industriales de la provincia, que había dos líneas. ¿Cuánto? Si es el mismo, el bien es uno solo. El bien de Boca o el bien de las industriales de la provincia. ¿Cuánto es lo que hay que discutir? ¿Cuánto puede haber de diferencia, de pensamiento de uno a otro? Me parece que no hay muchas diferencias. Entonces, tratemos de unir el pensamiento cual es Boca. No que de Boca ya le salió bien, estuvo perfecto, buenísimo, aplaudamos. Fue un trampolín espectacular de la política. Basta, ya está. Ahora que sea para el bien del club. Nada más. Clarísimo. Bien, Patricio. El gusto, el placer de escucharte. Seguramente, seguramente, te vamos a ver y mucho más seguido. Sí, mucho más seguido. Y bueno, vamos a tener la posibilidad de intercambiar, de tomar un café en cualquier momento. Aguardo por ustedes. Un gran abrazo y que tengan buenas tardes. Gracias, Patricio Colombo. Trabaja con las nuevas autoridades de Boca. Un hombre que estuvo ligado a Boca mucho tiempo. Que fue jefe de prensa y que realmente es un tipo muy, pero muy positivo. Bien, antes de ir a la pausa oficial, vamos con... Un hombre que estuvo ligado a Boca mucho tiempo.